Música El The Legend of Zelda original vive y muere con un grado de libertad que a menudo falta en el resto de la franquicia Link no necesita agarrar la espada de madera al comienzo del juego Casi cualquier mazmorra se puede hacer en cualquier orden Y se espera que nosotros tracemos Hyrule nosotros mismos gracias a un mapa del mundo que solo muestra tu ubicación aproximada fuera de las mazmorras La libertad de Zelda va más allá de las cuestiones de linealidad Los jugadores son libres de fallar ya sea quedándose sin bombas y necesitando reabastecerse o llegando hasta Ganon sin encontrar las flechas plateadas Lo que hace que la batalla final sea imposible de ganar ya que The Legend of Zelda priorizó la libertad del jugador por encima de todo Sin embargo la historia de amor de Zelda con tanta libertad no estaba destinada a ser así Y la serie solo se volvería restrictiva con el tiempo Zelda 2 obliga a Link a visitar cada templo en orden establecido Y otros juegos como The Minish Cap, Twilight Princess y Skyward Sword son casi completamente lineales Esto no los convierte en malos juegos Pero si significa que el resto de la serie es profundamente diferente a su esencia Incluso A Link Between Worlds, un juego literalmente diseñado para reinyectar libertad en The Legend of Zelda No captura del todo el espíritu del original Más que nada la libertad del primer Zelda tiene sus raíces en la falta de dirección Todos los jugadores deben confiar en un manual que explica cómo jugar y ofrece una guía temprana Nadie te dice que vayas a buscar la espada de madera O cómo llegar al nivel 1 O que incluso necesitas hacer los niveles en un orden coherente La convención de numeración de las mazmorras también podría ser estética Pero ayuda a las audiencias a comprender cuándo están rompiendo la secuencia Lo que en sí mismo agrega un mayor sentido de alcance al juego Es posible que haya encontrado el nivel 5 Pero, ¿y dónde está el 4? Prácticamente todo en The Legend of Zelda está destinado a ser encontrado orgánicamente Con solo el diseño de niveles a la cabeza La libertad en los videojuegos es más que tener un campo de juego virtual para jugar Es poder salirse del mundo trillado y mantenerte fuera del mismo Tanto Majora's Mask como The Wind Waker cuentan con una amplia gama de contenido secundario En la línea de la pasión por la exploración del primer Zelda Pero sus historias exigen una progresión lineal Los momentos de libertad real son una ruptura con la norma Bien hecho, pero no refleja realmente el ritmo o el diseño del mundo de sus juegos No sería hasta Breath of the Wild donde The Legend of Zelda volvería a sus raíces de forma libre Aunque con un precio A expensas de la libertad, Zelda creció de diferentes maneras antes de Breath of the Wild El orden de las mazmorras apenas importa cuando se permite que los puzzles incorporen ítems de mazmorras anteriores Basándose en conceptos y mecánicas previamente introducidos Siempre sabes a dónde ir, pero la historia puede generar urgencia Mientras desarrolla personajes y temas de forma natural Incluso si el mundo restringe lo que puedes hacer en un momento dado El ritmo del juego se vuelve más enfocado como resultado La disminución de la libertad anti-Legend of Zelda no es tanto un defecto como un cambio de estilo El verdadero problema residía en la mezcla de sobresaturación y el exceso de confianza En el caso de A Link to the Past y Ocarina of Time Con Skyward Sword la serie se centró tanto en su narración Que el mundo del juego no tuvo más remedio que ser restrictivo Link de manera realista no puede ir a ninguna parte cuando la trama siempre lo necesita en algún lugar específico A menudo intercalado entre escenas que contextualmente no pueden suceder en ningún otro momento Incluso el diseño de niveles es restrictivo Con la superficie dividida en tres etapas segmentadas En lugar de un supramundo adecuado como los Hyrule de antaño Bread of the Wild existe casi como un desafío a las filosofías de diseño que Zelda llegó a encarnar Liberándose de cualquier restricción Ahora bien, incluso los supramundos más abiertos de la serie han sido restrictivos hasta cierto punto El Hyrule del Zelda original presenta varias mazmorras que no se pueden completar de inmediato The Wind Waker marca cuidadosamente como es que se abre el gran mar Y la exploración de A Link Between Worlds vive y muere en la economía de rupias del juego Fuera de un breve tutorial sobre la meseta de los árboles Bread of the Wild no presenta tales restricciones en el mundo exterior Hyrule en su totalidad es realmente explorable una vez que el juego comienza en serio Link se dirige inmediatamente hacia la Villa Kakariko narrativamente Pero no hay una obligación real de dirigirse allí Y el juego no intenta ralentizar el progreso de un jugador Si ignoramos ir a la Villa Kakariko por completo Compara esto con Ocarina of Time donde Gaibora intenta dirigir a Link si fuera algún otro lado Lugar que no fuera el castillo de Hyrule Antes de encontrarse con la princesa Zelda O Twilight Princess que te obliga a visitar las regiones en un orden establecido Desde la gran meseta puedes dirigirte al suroeste hacia el desierto de Gerudo Al noroeste a la nevada región de Hebra Al noroeste a la montaña de la muerte Y al sureste al lago Hylia O directamente al norte hacia el castillo de Hyrule Para enfrentarte a Ganon en menos de una hora de juego Nadie le dice a Link que dé la vuelta Cada mazmorra, incluida la última, puede ser la primera Y no hay barreras mágicas que corten las 15 regiones de Hyrule Si te topas con una pared en Breath of the Wild Simplemente súbela A través del juego al aire libre Link nunca ha sido más ágil Además de poder saltar ahora Link puede sacar su parabela a mitad de la caída Para deslizarse sobre los largos tramos de tierra O aterrizar de manera segura Las enormes montañas y torres de Hyrule Juegan con el diseño de niveles que incentiva la exploración perpetua Siempre hay algún punto de referencia en la distancia O algo para explorar Escalar y deslizarse agota la resistencia Pero nunca tanto cuando los jugadores inteligentes No pueden explorar razonablemente lo que quieran desde el principio Es fácil perderse en el flujo de aventuras Cruzando sin problemas a una nueva área A medida que cambia el paisaje a tu alrededor Cada región de Hyrule es visualmente distinta Completa con su propia flora y fauna local Farron es un bosque denso lleno de ruinas antiguas Akala es exuberante con una paleta de colores vibrantes También ayuda a que el juego llene el mapa con 120 santuarios para descubrir Mínimas morras que se enfocan en motivos y diseños de puzzles específicos Para terminar en unos minutos Completar un santuario Recompensa a Link con un orbe La versión de las piezas de corazón de Breath of the Wild Cuatro de estos orbes se pueden intercambiar con las estatuas de la diosa Para tener un nuevo corazón Lo que convierte a los santuarios en una de las cosas más gratificantes de encontrar en la naturaleza Puedes abastecerte de orbes para obtener un pago masivo de una sola vez O buscar una estatua cada que completes cuatro santuarios O simplemente dejarlos completamente intactos En particular la escalada no tiene ningún papel dentro de los santuarios Estos en realidad minimizan el juego al aire libre Poniendo énfasis en las runas de Link Las runas reemplazan el juego de herramientas tradicional de Link Con cada rompecabezas en el diseño del juego a su alrededor Las bombas remotas vienen en dos variaciones Redondas y cuadradas Recargando después de su uso Estasis puede congelar objetos y enemigos posteriores cuando se actualiza Y cuando se congela cualquier cosa que los jugadores ataquen Se entra volando después de que se rompa su efecto Kryonis crea pilares de hielo en el agua sobre los que Link puede saltar Y magnesis te permite controlar todos y cada uno de los objetos metálicos Dado que todas las runas del rompecabezas se obtienen en la gran meseta Nunca hay un caso en el que ingreses a un santuario y no tengas lo que necesitas Algunos son naturalmente más difíciles que otros Y las pruebas de fuerza pueden ser exigentes desde el principio Pero el santuario promedio no está destinado a ser particularmente desafiante A lo sumo son acertijos que prueban que tan bien comprendes el motor del juego único de Breath of the Wild Las físicas del juego son más reactivas que nunca en The Legend of Zelda Donde cualquier pequeña acción puede tener una reacción en cadena La hierba en llamas gira en espiral fuera de control Mientras crea ráfagas de viento Y las explosiones de bombas que envían a los enemigos por los aires Destrozando sus cuerpos si caen cuesta abajo Los santuarios ofrecen entornos controlados donde se enseña Recompensa y luego se puede aplicar el uso creativo de la runa en el supramundo Cabe señalar que los santuarios también hacen algo muy raro para The Legend of Zelda Priorizar la cantidad sobre la calidad Quizás no hace falta decirlo Pero los 120 santuarios de Breath of the Wild No están todos en igualdad de condiciones Lo mejor será que te tomes unos minutos para examinar tu entorno Y descubrir cómo hacer lo que tienes que hacer Pero ningún santuario iguala la profundidad de una mínima esmorra real Los puzzles son simplemente demasiado cortos Y rara vez se expanden debido a la naturaleza no lineal del juego Cuando cada santuario puede ser el primero Ninguno de ellos puede construirse en sí Por otro lado, siempre sabes en lo que te estás metiendo Y nunca te vas a quedar atascado Breath of the Wild mantiene a los jugadores moviéndose a un ritmo constante Si ves un santuario, saltas durante unos minutos Y obtienes tu orbe como recompensa Si viene una torre, y obtienes una vista entera del lugar al que deseas ir a continuación Si encuentras una ciudad o un establo Te encontrarás con misiones secundarias Que te harán correr por todo Hyrule Breath of the Wild sabe cómo dirigir esa audiencia Puede ser a expensas de la calidad general de los santuarios Pero ningún otro Zelda cuenta con un ritmo tan ajustado como Breath of the Wild El ritmo de Breath of the Wild está impulsado por el jugador por encima de todo Como se mencionó, Link se dirige a la villa Kakariko Pero el juego nunca te lleva allí De hecho, es posible completar cada bestia divina Sacar la espada maestra y matar a Calamity Ganon Sin siquiera conocer a Impa El personaje que contextualiza el arco de Link Y la historia de fondo de Breath of the Wild Depende de ti llegar a Kakariko No hay motivo para no explotar todas las regiones de Hyrule Pero el punto fuerte de Breath of the Wild Es que no te obliga a explorar nada No está Navi dando pistas vagas sobre Saria O Taut señalando que más morra abordar a continuación O Fai para resumir exhaustivamente lo que has hecho y necesitas hacer Link es más libre que nunca Esta filosofía de diseño se aplica a la versión de las mazmorras de Breath of the Wild O sea, las bestias divinas Cada bestia divina presenta 5 acertijos que se pueden completar en cualquier orden Como resultado, sus diseños de mazmorras son completamente abiertos Con centros literalmente centrales que no dudan en ramificarse Las pocas veces que una bestia divina bloquea al Link en una habitación Generalmente está vinculado a un puzzle El truco de cada bestia también permite a los jugadores manipular el diseño de la mazmorra Ofreciendo una progresión más dinámica que el Zelda promedio Si bien los interiores de las bestias divinas son estéticamente muy similares Sus escenarios al aire libre ayudan a adaptarse al paso del tiempo Mientras muestran el alcance total de Hyrule Las bestias divinas no tienen ítems de mazmorra Pero no los necesitan debido al sistema de runas También son ligeros en los desafíos de combate Presentando enemigos mínimos y peleas de jefes bastante fáciles El enfoque de las mazmorras se sienta principalmente en los acertijos de navegación Que juegan con su comprensión de cada runa individual Para su crédito, las bestias divinas generalmente tienen más acertijos Que invitan a la reflexión más que los santuarios Y sobresalen como sus propias viñetas en la historia del juego Dado que cada bestia divina es autónoma narrativamente Cada una puede ser la primer mazmorra de un jugador sin interferir con el ritmo natural del juego The Legend of Zelda tenía la mala costumbre de aplicar órdenes de mazmorras en juegos que no las necesitaban El templo de la gran bahía tiene que hacerse después del pico nevado en Majora's Mask Con poca justificación Wind Waker da la impresión de que puedes hacer los templos de la tierra y el viento en cualquier orden Pero Link se ve obligado a usar primero el primero Y no hay una buena razón de juego para que la ruina del pico nevado, el templo del tiempo Y la ciudad en el cielo en Twilight Princess para ser tan lineal Pero esto es lo que exigen sus historias para construir dramatismo El enfoque más experimental de la narración de cuentos de Breath of the Wild Permite que el juego mantenga un ritmo rápido sin atascar a la audiencia en la trama Sin embargo, esto no quiere decir que Breath of the Wild carezca de narrativa Solo que opta por contar su historia de manera diferente Como Link tiene amnesia al comienzo del juego, carece del contexto adecuado para todo lo que sucede en el reino El difunto rey Rohan le explica los conceptos básicos de la gran meseta Dejando el resto en manos de Impa Hablar con Impa le da a Link la oportunidad de recuperar algunos de sus recuerdos Reconstruyendo lentamente su relación con Zelda de hace 100 años Pero nuevamente, esto es completamente opcional Si nunca visitas Kakariko, nunca recuperará los recuerdos personales de Link Todavía recordará partes y piezas durante las misiones de la bestia divina Pero muy pocas escenas son forzadas a la audiencia Naturalmente, esto significa que la historia no puede jugar con arcos de personajes consistentes O construir activamente una confrontación final Para todos los efectos Link se encuentra en el final narrativo cuando abandona la gran meseta Todo lo relacionado con las bestias divinas y sus recuerdos personales Sirven principalmente de contexto Sin embargo, los recuerdos de Link juegan un papel en esto Y hay valor en cómo se desarrolla la historia de fondo Link tiene que descubrir todos sus recuerdos individualmente Volviendo a visitar lugares claves de su pasado Los jugadores deben examinar las fotos con la tableta Sheikah Y reconocer puntos de referencia para rastrear cada recuerdo Recompensando a cualquiera que se tome el tiempo de familiarizarse con Hyrule El primer recuerdo que Link recupera siempre será el mismo Establecer su relación tensa con Zelda Mientras muestra el elenco de apoyo Y el resto se encuentra en cualquier orden Si bien hay un orden cronológico en los recuerdos Cada jugador formará su propia interpretación única de la historia Dependiendo de cuando vea cada recuerdo Algunos recuerdos resaltan la animosidad que siente Zelda hacia Link Mientras que otros muestran cuán íntimo se vuelve su vínculo Lo que un jugador ve primero enmarca la relación de Link y Zelda Durante el resto del juego Pero es apropiado teniendo en cuenta lo matizada que es su dinámica Más que su relación mutua Link y Zelda son víctimas de la falta de libertad Metatextualmente los arcos de Breath of the Wild para Link y Zelda Tienen que ver con la libertad El silencio de Link proviene de la ansiedad que siente como portador de la espada maestra Y como caballero jurado de Zelda Lleva el destino literal del mundo sobre sus hombros Pero no es despreocupado como algunas de sus versiones anteriores Link se abre gradualmente a Zelda en el transcurso de su relación Pero permanece profundamente estoico a través de todo Zelda es mucho más expresiva sobre sus ansiedades Vocalizando sus sentimientos a Link en múltiples recuerdos Zelda quiere ser investigadora Pero su papel en la lucha profetizada contra Calamity Ganon Le impide perseguir sus pasiones Zelda es menospreciada por su padre Cada vez que expresa interés en sus pasiones Encerrada en un círculo de inseguridad porque no es libre de ser ella misma Tanto Link como Zelda están agobiados por su incapacidad para ser libres Convirtiéndose finalmente en el primer dúo en fracasar rotundamente en su lucha contra Ganon Link casi muere sin siquiera luchar contra su orche enemigo Y la princesa Zelda pasa el próximo siglo manteniendo a raya a Ganon Y esto solo después de apenas despertar sus poderes Más débil que su homólogo anterior No es de extrañar que el amnésico Link sea el único que pueda salvar a Hyrule El Link actual tiene la tarea de salvar al reino pero a su propio ritmo No está agobiado por la espada maestra o la vida como un soldado de carrera Sino por un hombre en la naturaleza Link tiene su típica tendencia a hacer el bien Pero sus opciones de diálogo muestran un sentido del humor que estaba enmascarado en la historia de fondo Link tarareó una melodía mientras cocina Se sonroja cuando se disfraza de Gerudo Y tiene expresiones detalladas para el clima cálido y frío El diario en la versión japonesa de Breath of the Wild Incluso está escrito por Link Lo que ofrece una idea de su personalidad A medida que comienza a recordar a Zelda Link pasa de ser un caballero estoico que apenas habla A un héroe romántico que cierra su diario Reflexionando sobre cómo quiere ver a Zelda sonreír nuevamente Los arcos de Zelda y Link son una forma inteligente Para que Breath of the Wild comente la relación de The Legend of Zelda con la libertad Pero tanta libertad podría no haber sido la respuesta que necesitaba la serie Skyward Sword fue tan restrictivo como lento Pero no carente de inteligencia Este juego fue un cambio de ritmo para Zelda Pero uno que aún encarnaba las mejores cualidades de la serie al final del día En lo que respecta a la jugabilidad Breath of the Wild se siente como una sobrecorrección Una vez que desaparece la emoción inicial del mundo abierto Hyrule está hermosamente reinventado Y es un placer explorarlo Pero el diseño de puzzles, mazmorras y jefes Sufre como consecuencia Sin duda alguna los santuarios son un experimento novedoso Que juega con las nuevas capacidades del Switch Pero solo se vuelven menos estimulantes Cuando mejor te vuelves con tus runas Las bestias divinas son más cortas que la mayoría de las mazmorras iniciales de la serie Y terminan con jefes que pueden ser masacrados con unas cuantas flechas bomba en la cara Los jefes que hay en el supramundo se reutilizan hasta la saciedad Lo que pone de relieve la escasa variedad de enemigos del juego La pena es que Breath of the Wild podría decirse que tienen mejor combate en un Zelda en 3D Con más que algunos centaleones para ofrecer un desafío decente La naturaleza fragmentada de la historia también significa que el elenco de apoyo No se desarrolla ni la mitad de bien que elenco Zelda Si bien este suele ser el caso Breath of the Wild pone tanto énfasis en los campeones de la princesa que es discordante Cuando no se caracterizan más allá de sus arquetipos El único campeón que tiene algo de desarrollo es Revali Y eso es solo porque pasa por un arco de rival genérico En el que a regañadientes llega a respetar a Link Los tres restantes son por lo demás unidimensionales Mipha tiene sentimientos románticos por Link que nunca llega a compartir Urbosa es una figura materna sustituta para Zelda Y Daruk es un Goron despreocupado con un fuerte sentido de la lealtad Para solo sentarse y jugar Breath of the Wild es un increíble juego de Zelda Hyrule es como un campo interminable donde siempre hay algo interesante que encontrar Los santuarios no invitan a la reflexión pero es gratificante encontrarlos y completarlos Las bestias divinas pueden ser una decepción comparativa Pero el mundo real está repleto de tantas misiones secundarias Y escenarios para explorar que apenas importa Bajo escrutinio es difícil no lamentar los defectos de Breath of the Wild Los santuarios son gratificantes de encontrar y completar Pero no invitan a la reflexión Las piezas y misiones secundarias del juego son densas Pero llega un punto en el que Hyrule simplemente comienza a mezclarse Y al final del día no hay forma de reemplazar una mazmorra de Zelda Dejar de hacer todo puede parecer un ejercicio inútil Pero ahí es donde brilla la belleza de Breath of the Wild No tienes que hacerlo Debido a que se puede luchar contra Ganon tan pronto como Link abandone la gran meseta Tú decides cuándo termine el juego ¿Te cansaste de los santuarios porque son demasiado fáciles? Simplemente deja de hacerlos Las bestias divinas son demasiado poco estimulantes Dirígete directamente al castillo de Hyrule Y juega a través de una mazmorra que realmente le permite a Link Escalar mientras que también presenta múltiples pisos Habitaciones, enemigos y rompecabezas que se adaptan a cualquier gran mazmorra de Zelda Incluso si Link no recupera todos sus recuerdos La historia termina con una nota satisfactoriamente emocional En la que Zelda finalmente obtiene su libertad El precio de la libertad es elevado Y Breath of the Wild juega con fuego en lo que respecta al concepto En el mejor de los casos el juego es una reinvención adictiva de Hyrule Que sentará precedentes para el avance de la franquicia Y en el peor de los casos El juego se aleja demasiado de lo que hace que The Legend of Zelda Sea lo que es para adaptarse a su cambio de diseño Al mismo tiempo eso es exactamente lo que debe hacer un juego para perfeccionar una identidad Breath of the Wild como el primer Zelda es fiel a sí mismo sin importar los costos Es un movimiento audaz por parte de Nintendo Pero Zelda siempre ha estado en su mejor momento cuando es lo suficientemente valiente para tomar riesgos Un Hyrule completamente abierto significa 120 mini mazmorras de calidad variable Cuatro mazmorras que palidecen en comparación con sus predecesores Y jefes que dan un paso atrás en la curva de dificultad de Skyward Sword Tanta libertad también significa algunas de las mejores misiones secundarias de un Zelda Un ritmo que se adapta a la voluntad del jugador en todos los sentidos Y posiblemente la mejor exploración de la serie El alcance total de descubrimiento en Breath of the Wild va más allá de las recompensas tangibles La geografía de Hyrule cuenta una historia Y el diseño de niveles es sorprendentemente sofisticado para un mundo abierto tan denso Con caminos que guían naturalmente al jugador Y varios escenarios que casi piden a gritos tener sus propios santuarios Pero son aún más especiales porque no los tienen Al igual que A Link to the Past y Ocarina of Time antes The Legend of Zelda Breath of the Wild indudablemente cambió a la franquicia El juego al aire libre es una forma inspirada de derribar los muros restrictivos del diseño de niveles Mientras se abre un mundo de creatividad Los santuarios, aunque tienen fallas conceptuales, resaltan la fuerza de las runas Un sistema que ofrece un conjunto de herramientas íntimas desde el comienzo del juego Incluso las bestias divinas se jactan bien del futuro de la serie Si bien no había muchos y eran demasiado cortos Las bestias divinas son mazmorras abiertas con las que Zelda necesita seguir experimentando Breath of the Wild no compromete su identidad Libre de ser el juego que quiere ser para bien o para mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!